¡Pues sí! Señoras y señores, la primera mujer que se va a atrever con el fútbol se llama... ¡Aura Cristina Keine! Si lo meto en el huequito, pregunta fácil. Y si no, pregunta difícil. Lo tenemos, lo tenemos. Dime el nombre y el apellido de la persona por la que te fuiste de tu casa cuando tu hermano Harry no aceptó esa relación. Dime tú. Oscar Azula. Además me encanta. Lo he dicho a los españoles, ¿era Azula o Azula? Estaba muy enamorada. Es que yo en esa época, imagínate, tenía yo 17, 18 años cuando de verdad el amor está, pues, a todo lo que da. Y yo pues estaba muy enamorada. No me arrepiento porque quizás, pues, causé dolor. En tu familia, ¿no? Causé dolor en mi familia. Cada persona tiene todo el derecho a buscar sus metas, sus sueños, sus espacios. Sus agujeros, ¿no? Sus agujeros. Y, bueno, yo encontré... Sus pelotas. Oye, la pelota y yo encontré mi pelota. Y me hizo una... Déjame concentrarme. Déjame concentrarme. Déjame concentrarme. Déjame concentrarme. Eso, no pierdas la clase. No pierdas la clase. No pierdas la clase. La metemos, mantenemos la clase. La pregunta fácil es la siguiente. La pregunta fácil. Ah, vale. El tamaño importa, Aura, para ti, sinceramente. ¡Sí, sí, sí! ¡Por supuesto que sí! Ay, mi amor, aquella que dice que no. Ay, qué falsa. Por favor, quiero hablar con ella. Urgente. Última pregunta. Esperemos que la falle para que sea difícil. Adelante, Aura. Sí, 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 claro, claro. Oye, oye. No, no, no. A ver, Aura, Cristina. Eso del fútbol ya me está gustando, ¿eh? Por haber adelantado la pelota, te voy a hacerla difícil. Por tramposa. ¿Sabes qué? Harry jugó al fútbol aquí conmigo y sentí que era excesivamente protector contigo. ¿Tú hablas de mi hermana porque quieres conocerla o tienes algún problema con ella? Hombre, no me importaría conocerla, pasar tiempo con ella, tal, ser amigos. Pero para pasar tiempo con ella solo necesitas algo. ¿El qué? Cinco minutos conmigo en una habitación, tú y yo solos. Fue una frase un poco... Ay, Pierito, qué inocentito. No me importa. Él es muy free, él es libre. No me siento a la gringa. La gringa, la gringa lo deja ser. Lo deja ser. ¿Y a ti tú la gringa la has conocido, incluso? Sí, yo la conozco, muy carita la gringa. Es cariño, ¿por qué te sale un poco francés también? No sé, porque me apasiono. Pues esto fue Fútbol con estas declaraciones tan interesantes sobre Harry y cerramos esta nota. Ahora, Cristina Geithner, la primera futbolfista femenina. ¡Sí! ¡Suéltela sopa! ¡Adiós! ¡Eso! Después de que Luis Miguel declarara bajo juramento que desconocía el paradero de su famoso Rolls Royce, valorado en 300.000 dólares, sobre el cual existía una orden de embargo...